Y por qué me dicen Mariana, hasta que no me escucho yo de mi no me voy. Ay, para que, Dani, para que siga haciendo... Pero si no sabes que como es... Ya, no me hace falta averiguar como... Bueno, pa, entonces despegá, pará un poquitito y tranquilizáte, tratá de... Pero tienes razón, Mariana. No, también, pero por qué no vas a que te explique, después las cosas no somos. Porque no somos como... Pele, pelearme la oportunidad. Ay, para, pelearme, por favor. Lo que se une a mi no me van a convencer. No es eso, pero es un toco que estás discutiendo para nada. Sí, sí, yo ya lo puedo dar. Pero yo sí puedo. Que lo que nos hicieron a mí a Pablo... No, escuchame una cosa. El tema con poca es otra cosa. Los nuestros van por otro lado. Y yo no tuve ni tengo nada que ver, ¿está claro? Igual, para mí. No, 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 no. Ya bien, vos nos vamos a caminar entonces. No quiero, me quiero ir sola. Bueno, ¿podés entender que yo no tengo nada que ver en esto? ¿Lo podés entender eso? Igual, me quiero ir sola. Ok, cuando no se quiera entendamos el tema. Si, quedate tranquila, María. No sabes, no sabes, si, hazte el labor, no, 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 no. ¿Y qué hablas? Esa es la sociedad, la hacemos, no sabemos. Quedate tranquila, si no te lo haces para después el laburo. Ese va a ser, ¿me entiendes? Lo que hace golpe. Vamos a ver con una mina y nos va a decir que tenemos que hacer todo, marketing, sil-marketing. ¿Me pueden explicar un poquito, por favor? Eh, Darío, viene, propuso, y abata para la mina, ya está. Si, bueno, un beso. Ya viene para acá. Perdón, ¿qué te parece la novedad? Es que no entiendo mucho la realidad. ¿Pero qué hay que entender? ¡Nos vamos a perderte el otro día! Se acabó la malaria y por fin vamos a desarrollar la historia. ¿Qué cosa? La hora tendré que irme, pero estoy tan bien acá. Y bueno, pero, si te tenés que ir. Eso es lo único que tenés para decirme. Y si, se te hace tarde. Bueno, por lo menos podrás insistir para que me quede. Si me acabas de decir que se te hacía tarde. No si, pero por lo menos disimulá que te molesto. No me molestás ni te estoy echando, Flor. Pero no te importa. Claro que sí. Pero, bueno... Bueno, está bien, a lo mejor me vas a totar para verte con esa cara. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Te guise algo? Se nota que estás haciendo detrás, ¿vistó? No, no es eso. Ah, no, ¿y qué? Desde que se fue Alejandro. Y un tipo todavía, ¿por qué tan dolió? Bueno, ya te dije, la relación entre Alejandro y Mariana es así. ¿Y vos? ¿Qué tenés que ver con todo eso? Ay, no me lo vas a decir mil veces. Si todavía no me dijiste nada. Yo te dije todo lo que tenés que decirte. Bueno, está bien, mira. Y vos no tiene sentido seguir hablando de este tema. Total, para que la gran duda siempre hay tiempo, ¿no? Chao. Chao. No podés abusarlo también, Mariana. Sí. Vos hablás porque no viste a la mina esa encima de él, familiarándoselo. Está muy fuerte. Igual tenés perdón la oportunidad para que él te explique. Sí. Al final que veo juntos no quiere decir que haga lo mismo, ¿no? Sí, ahora. Pero yo qué sé si otra vez vas alejando lo mismo. Si a Vale ahora lo tapa, Víctor en otro momento lo puede tapar perfectamente. No, 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 no. No, no, no. ¿Es posible? No, no, no. No, no, no. Hola. Hola, Tamara, hablas, hermana. Recién siguiendo de Paula para confirmarles el resultado de los estudios. ¿Cómo salieron? Todo genial. Sí, cariño, me pongo en la mano. Ay, me pongo a tener un precio de arte. Eso también. Así que mañana voy a ir de escuela. Bueno, entonces lo festejamos todas juntas. Bueno, te vas a empezar a cenar, ¿eh? Chao, chao. Ay, a ver, 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 a ver. Un poco la luz. ¡Facundo! ¡A comer! Bueno, pero no, ahora no tenías manija delante del chico, ¿sí? Dime, estoy terrible. Sí, pero ¿qué es una barbaridad decirle eso a Facundo? Esa es un tan paracua. Esa mina, ese pibe y los dos. Prásteme, pero no lo contemos, ¿sí? Sí. ¿Te sirvo? Sí, un poquito. Mi amor, ¿por qué tenés? No tengo... No, ¿por qué? Mira lo que hay. ¡Eh viejo! Tu plata favorito. Pero yo no voy a darme. Creo que... No vas a poner el postre. Mira que hoy viene completito, ¿eh? Sí, patate y simple. ¿A qué? Yo no soy capaz de decirle que no dan. No, no tengo hambre. Vale, la cabeza, la panza. Sí. A ver, a ver. Déjame apelar un poquito. No, mi amor, por fibra no tenés. ¿Querés? ¿Querés que le diga pedí de tener pelotecitos? No, no, mi amor. Si me han puesto, saben que se me va a pasar. No, 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 pero... No, no, no. Ya, ya. No, no, no. No, 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 no. Estoy harta. Que venga rodongo y arruine todo. Seguro que yo estoy tan harto. Siempre encuentro la manera de hacernos pelotas. Sí, pero esta vez se pasó. Ah, sí, y nosotros siempre decimos con él. Pero este tipo es tan guacho que, no sé, descubre una forma de superar la vez anterior. No hay más excusas. Sí. Ahora que Pablo está bien, tiene que saber la verdad. ¿Pero esta noche? No sé. No. Por algo, no sé. Va a ser muy fuerte, pero ella no va a poder dormir. No, y hasta después de la preocupación por su salud. No, no. Pero tiene que saberlo que mañana no puede pasar esto, chicas. Bueno, lo agarramos mañana en la entrada. La entrada del colegio. Pero no. No, no. Le vamos a mirar la vuelta. Mejor agarramos de la salida y el contable. Ok. Pero hablar hay que hablar, eh. Se va a agarrar el dolor de su vida. Sí. Prepeo dejar con mi estúpida que nadie te avise. Es que está todo bien. Bueno, pero igual no está de más recorrido. Gracias por todo lo que hiciste. Vamos, vamos. Bueno, yo también quería darte las gracias Silvana y que salgo de su papá de mi parte. Igualmente yo pensaba que iba a irlo al hospital mañana. ¿Por qué? Por lo que hizo, querida. No, pero no es nada. Está acostumbrada, no. Pero no tenía ninguna obligación. ¿Cómo que la abuela es ganida? Ya lo sé, mi amor, pero igual tu papá... Mi papá lo sabe y no hizo nada más que lo que le pedí. Es una ídola, ¿no? Sí, es una amiga de verdad. Sí, sí, y eso se demuestra en los primer momentos. Gracias. Gracias. Viene, estúpido, por tu culpa que conmigo me ha roto el silo, pero está bien. No, hermano, nada, tú no soy tu hermano, ni tu amigo, ni nada. ¿Ya cómo puede ser que mañana venía para acá? ¿Y qué te tengo que avisar, su padre, que voy a unir conmigo? ¿Y si no viene nunca? ¿Y qué tiene que ver? Entonces no puedo venir conmigo a ver nada porque a vos se te ocurre estar conectado. No te armaste, ¿eh? No te armaste nada, no me cargues, me estás cargando. No te estoy hablando, no, para nada. No tengo una cosa, ¿sabés lo que pasa acá? Vos sos el gracioso que hace las cosas y yo soy el imbécil que se pone a los garrones. Vos vas mañana y aclarás todo. No, no me podés pedir eso, si aclaras todo, me predes. Si no aclarás la cosa, vas al hospital. Andá a hablar con vos, la cuestión no hablo yo. No, 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 no me podés hacer eso. Sí, seguro que te lo puedo hacer. Una cosa es ser amigo, Víctor. Y otra cosa es ser el estúpido que se hunde porque vos te querés hacer el tío. No, 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 no. Mamá María. A mí me pasó. Bueno, Rodrigo no tiene por qué ser igual al tipo que salió con vos. ¿B Pot Doctor, Catito, qué jodías haciendo? ¿Por qué no seguís hablando de tus cosas, Blumito? No, no me podéis pasar nada, porque delighted se está muy metido en un proyecto como nosotros. A mí también me quedó claro de qué es esta empresa. Ah, no te preocupes, nadie lo tiene en cargo. Ah, no, estás muy equivocado. Ya estamos ¿Tres? Sí, ¿ degrees? Sí, es una punta muy importante. F died la reunión con esta chica, la ves, Word livesформämän essa man. Ya lo hemos descontratado el carnet, ¿no? Mi agupista, soy mi marca. Marketing, mi amor, mal. Bueno, pero bueno, con eso ya no basta y arrancamos. A mí me parece que todo está bien pañales, qué sé yo. Digo, con intenciones nos adquiere la empresa. Hola. Hola. ¿Comiste? No te esperaba porque no sabíamos a qué hora venías, entonces. De todas maneras te podemos hacer compañía, si querés cricotear algo. No, no, no. Otra más en la lista. No, si en esta casa nunca se sabe cuántas no voy a preparar. Jamás. No, no es para tanto. Pero, ¿cómo que no? Preparas para cuatro y después resulta que son diez porque invitas a toda la parda. Sí, y si no somos un par de gatos locos, ¿no? No estoy mal. ¿Se cabe que te mato hacer una nota o qué? No, nena, tampoco es eso. Solo que me dice, dale acá y contanos por qué es que estás mal. No sé, está todo mezclado. ¿Qué, Pablo? ¿Estás mal otra vez? No, ella está bien, por suerte. Se me le dieron bien. Ah. Entonces, no entiendo nada. Me peleé con alguien. Opa, en esos dramas por prescripción médica no me meto porque la sé cómo termina con permiso. Cambia la letra, pero la música siempre es la misma. No sé para qué me preguntan si después no se van a ver la respuesta, ¿eh? ¡Hasta mañana, socios! ¿Dónde? ¡Hasta mañana, socios! Hoy, nos vamos en taxis. Ya te hagas tu marita. Chao. Chao, qué bueno. Chao. Chao. No quiero agombar todo. Es un todo, pero... Y cada vez en todo, en todo. No está, está. Es una cosa. ¿Vos me tenés confianza? Obvio. Si no, no me hubiera ganado con vos, mi mamá. Entonces, ¿por qué me tirás todo el sol? Que es eso. ¿Cómo es eso que vos me dijiste de que te tatuó en pañales, no sé qué pelotas? Ya te digo, acá el único que vas a pañales es el pib, eh. Bruno, no pa' nada, te viste mal. Yo confío en vos más que nadie del mundo, en serio. ¿Qué bueno, entonces? Y entonces que no quiero que te lastimles, Bruno. Que te hagas ilusiones y que después... Bueno, pero Darío dijo que... Darío dijo que iba a averiguar. A lo mejor esta mina le dice que no y ustedes se quedan colgados, ¿no? Uy, no pejen por alguna onda. Sí, pero hay que estar seguros. Bueno, me voy a dormir. Hola. Paula, mira quién le atraje. Mi amor. Hola. Hola, ¿cómo te vas? Mi amor, ¿qué estuvo bien? Sí, mi amor. Tu hija me lo dijo. Ay, no lo puedo creer. Bueno, yo estaba segura que iba a estar toda la orden. No, por suerte fue todo un susto, ¿no? Una pesadilla. Bueno, ahora tenemos que hacer planes, pero olvidamos de todo esto. Sí, sí. Vamos a hacerlo como quieras. No, despacito, Paula. Acordate de lo que te dijo el médico, ¿eh? Sí, sí, por favor. Tratá de calmarte y pensar muy bien en lo que te pasó hoy. Sí, y sobre todo no hacernos los descuidados. Pero ¿por qué la vamos a hacer más larga? Si vos ya me fui. Tus padres tienen razón, Pau. Acá lo importante es que vos la tengas clara. Lo único que tengo clara es que yo no puedo vivir sin vos. No, estás equivocada. Ay, para esto me pediste. Que habláramos para echarle la culpa. No, yo te estoy diciendo la verdad. Si Víctor se equivocó, es cosa de él. Vos estás metiendo todos los gatos en la misma bolsa. Pau, va. Que los gatos están rabios, señora mamá. No, no me contestes con ironía. Esto es cosa de Víctor, de nadie más. Pero vos no entendés. Los dos deberán hacer lo mismo. Por eso se cubren, mamá. A ver, a ver si nos ponemos de acuerdo. Víctor es Víctor. Y Alejandro es Alejandro. No. No tenés otra cosa para decir. Pero si entendés, ¿por qué te peleas? Porque no puedo soportar de ninguna manera la traición, mamá. No sé, no sé, no sé. No sé, para mí hay algo raro en todo esto. Yo no lo creo a Víctor capaz de una cosa así. Sí, pero lo hizo. No sé, yo tengo mis dudas. Yo no. Bueno, el tema es poder decírselo a Paula. Para, para un momento. Paula acaba de salir de un lado muy difícil. No creo que le haga nada bien enterarse de una cosa así, ¿no? No, pero peor es que te metan los cuernos y que nadie te dice nada. Pero hay un convicto. Pero lo mejor es un imbécil, un cobarde, no va a hacer nada, mamá. Y si no le dan la oportunidad, es él el que tiene que definir esta situación, ¿no ustedes? No se, cabe ce menos que hacer. El 5-4-5-4-5-4-5-3-2-3-4-5-4-5-4-4-5-5-4-5-4-5-4-5-5-6-5-8-5-5-4-5-6-5-5-4-5-6-5-5-5-6-5-6-5! ¡Gracias!